La administración departamental, en cabeza del gobernador William Villamizar Laguado, entregó el corredor vial a Don Juana-Chinacota, el cual beneficiará a los habitantes de la región y generará productividad en el sector. Se entrega esta obra de pavimentación entre Don Juana y Chinacota, con todo un trabajo en 11 kilómetros que permiten que Chinacota, Ragón Valle, Erranto, Leo y La Obateca tengan la posibilidad de mejorar la transitabilidad. Esta pavimentación tuvo un costo de cerca de 40 mil millones de pesos y deja habilitado completamente todo el corredor para que la gente pueda visitar esta hermosa región. Esta obra permite también la competitividad y avanzar en esa productividad que estamos buscando para el departamento norte de Santander. Con estas obras se resalta el compromiso por el desarrollo de la región y de sus habitantes, a través de la gestión del Sistema General de Regalías, donde se logró consolidar la consecución de recursos. Que vengan, que se peguen la rodadita, que Chinacota está presentando un desarrollo turístico muy grande, ha llegado mucho inversionista a desarrollar proyectos turísticos y es bueno que conozcan qué está pasando en Chinacota. Con la recuperación de esta vía se logrará mejorar el progreso y calidad de vida de los nortes santandereanos, haciendo posible un norte productivo para todos.